Muy buenos días, quisiéramos dar comienzo a esta hoy presentación de la revista Argumentos, cumple, se va el tiempo muy rápido, comentábamos aquí 30 años nuestra revista, pero además también estamos muy honrados de que el último número de ese año, de estos 30 años, está dedicado a un tema, digamos que llevamos en el alma todos los mexicanos, todos los latinoamericanos, que tiene que ver con la violencia contra las y los periodistas, aquí la revista lanzó una convocatoria junto con varias organizaciones, no voy a presentar eso y a partir de ello tenemos un artículo ganador, está con nosotros una de las autoras, los dos, perdón, los dos, sí, cierto, los dos autores van a estar aquí con nosotros, nos van a dirigir unas palabras y vamos a iniciar esto inmediatamente. Evito, perdonen la presentación de todos los que están aquí presentes para ahorrar tiempo, contamos con la presencia de nuestro señor rector Fernando de León González, rector de la unidad Xochimilco, que va a inaugurar este evento. Entonces, Fernando, si eres tan amable. Buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto que esta sala esté llena, supongo, a estudiantes de nuestras licenciaturas de ciencias sociales y humanidades, sí, así es. Muy bien, pues creo que este tipo de eventos están destinados fundamentalmente a nuestros estudiantes, dada la propia temática que toca hoy hacer mención en la revista Argumentos. Pues saludo también a los miembros del Presidium, especialmente a los ganadores de este premio Miroslava Bridge, otorgado, y otorgado imagino que por la propia revista Argumentos. A mí me gustaría hacer un par de reflexiones en relación con esta revista. La UAM, en general, pues tiene una vasta colección de revistas especializadas. En este caso, la División de Ciencias Sociales, pues tiene una gran fortaleza en sus revistas y tiene en la revista, especialmente de Argumentos, pues una gran solidez en donde se refleja la producción académica de nuestras profesoras y profesores. Entonces, es una primera cosa que yo quiero felicitar a la División y especialmente al personal académico, porque sostener una revista en las condiciones de nuestro propio país, en donde las publicaciones periódicas reciben muy poco apoyo, pues es una gran labor que vienen realizando. La segunda reflexión es el propio contenido de este número temático, de estos con lo cual se conmemoran los 30 años de la revista, que es el tema de la violencia contra los comunicadores en nuestro país, que es un fenómeno que acompaña el momento de violencia que vivimos en México y que se ha acumulado ya durante una larga época y que queremos y esperamos que a partir de la propia transición política que seguramente va a ocurrir en nuestro país, este fenómeno se vaya reduciendo hasta su desaparición. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los comunicadores, sobre todo los de provincia, en los estados Miroslava se desenvolvía sobre todo en un gran estado de un territorio inmenso que es Chihuahua, en donde están bien afincados, está bien afincado el crimen organizado en alianza con la corrupción en los órganos del estado. Entonces, pues no digo más, felicito a quienes producen argumentos, felicito a la propia división que dirige el maestro Carlos Hernández, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que es una división imprescindible para nuestra unidad e imprescindible también en el contexto de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias y que sea una jornada de mucho éxito alrededor de argumentos, alrededor de la reflexión en contra de la violencia de los comunicadores, que hoy, bueno, hoy tenemos también como partícipe en esta ceremonia el doctor Javier Esteinú, que acaba de recibir la distinción de profesor distinguido y pues para mí es un gran gusto que este evento se lleve a cabo aquí con nosotros. Muchas gracias y que les vaya muy bien en esta jornada. Bueno, me ha pedido el doctor Luciano Concheiro que hagamos la inauguración formal, pues aquí lo que estilamos es ponernos de pie y declarar hoy, junto con quienes hacen posible argumentos, hemos inaugurado los trabajos de este evento en relación con el premio Miroslava Bridge, que es de alguna manera un gran reconocimiento a una gran luchadora que fue ella y que dio su vida por todos nosotros. Que tenga mucho éxito en esta jornada. A continuación, el director de la división, maestro Carlos Hernández Gómez, nos va a dirigir, no es mucha molestia también desde el podio para que te vean, unas palabras también. Gracias, Carlos. Gracias Luciano, buenos días a todas y a todos, gracias por acompañarnos, a los ganadores del concurso, pues bienvenidos a esta Casa Abierta al Tiempo, pues su casa y gracias por participar en el evento que convocó la revista en cuestión, con un tema como ya se señalaba que resulta relevante. Sin duda, el tema de la violencia es algo que condenamos desde diferentes espacios, solicitamos enérgicamente que haya los cambios necesarios para que sean enricados de la vida cotidiana que tenemos en cualquier lugar del país, en cualquier instancia. Y máxime, si esto ocurre con los periodistas que finalmente hacen su trabajo, se encargan de manifestar sus ideas, de ampliar los espacios democráticos, de manifestar estas diferencias que son sustanciales en una sociedad, pero que sin duda no pueden resolverse bajo un principio de violencia declarada hacia ellos. En general, me parece ser que nuestra sociedad está viviendo una transformación muy compleja, una transformación que va a tener secuelas importantes y que esperemos que estas secuelas vayan transformándose hacia lo positivo. Celebro fundamentalmente la iniciativa del Comité Editorial de la revista Argumentos, que tuvo a bien considerar estas consideraciones en su temática, es una forma en la cual se ha venido trabajando con el Comité Editorial de estar siempre al día con aquellos temas que resultan relevantes para hacer honor al nombre de la revista. Argumentos, estudios críticos de la sociedad, que se orienta precisamente a abrir estos espacios de discusión que son relevantes para la misma. En ese sentido, vuelvo a reiterar el trabajo que se rehace en esta revista, con su comité, con el presidente de la misma, el doctor Luciano Conchero, pero también quienes están detrás de todo el trabajo editorial y que le han dado presencia a nuestra revista. Por último, quiero comentar que así como esta y las otras siete revistas que tenemos en la división, estamos en un proceso de transición hacia la versión digital, hacia la versión electrónica, es todo un reto, estamos ya preparando el camino para que nuestras revistas no solamente transiten a este tipo de versión, sino que se hagan visibles y para que sean también reconocidas en estos espacios de discusión colectiva. Aquí quiero agradecer el apoyo que nos ha brindado el rector de nuestra unidad, el doctor Fernando de León, quien le presentamos una iniciativa y en un primer taller que tuvimos hace unos cuantos meses, hemos recogido experiencias novedosas que nos permitan orientarnos a esta transición y sobre todo a la visibilidad de los trabajos, de los investigadores, de los colaboradores, de nuestros académicos que participan en estas siete revistas, incluida de argumentos. Y pues desearle una década más, por lo menos, a esta revista, en este terreno de los trabajos críticos, una década más que nos permita hacer estas transformaciones y sin duda de ahí para adelante seguir fortaleciendo el trabajo de nuestra universidad y muy particularmente los avances que se presentan en los trabajos de investigación. Pues muchas gracias y jóvenes, pues estén atentos a las discusiones que se van a dar a continuación. Gracias, buena tarde. A continuación, les cedo la palabra a la doctora Guiomar Rovira, que es integrante, y esto es muy importante decirlo, somos profesores, estamos integrados como investigadores, estamos en comités editoriales, trabajamos en distintas cuestiones de la universidad, pero estamos obligados a tener una responsabilidad política, y digo este término, política con respecto a la situación que vive nuestro país. En ese sentido, Guiomar y otros universitarios han promovido una red interuniversitaria por la libertad de expresión y pensamiento y contra la violencia a comunicadores. O sea, convertir en realidad, en red, algo que para nosotros hoy es fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá, por adquirir a esta convocatoria. Yo quiero contarles de que esta también es una iniciativa, este espacio, fomentado por la red interuniversitaria, interinstitucional, por la libertad de pensamiento y por la libertad de expresión y contra la libertad, contra la violencia a los comunicadores. Esta red es un intento, es algo que se está gestando, las invitamos a todas y a todos a participar en ella, para que las universidades acojan y tomen medidas ante esta violencia que atenta contra nuestra vida democrática y contra el pensamiento. Esta red ya está trabajando en varios aspectos, nació sobre todo a partir de una iniciativa aquí de la UAM Xochimilco, con algunos foros que hemos estado realizando en los últimos años sobre esta problemática, y con el pronunciamiento del Consejo Académico el año pasado, en julio, por unanimidad contra la violencia a comunicadores, que luego fue ratificado, que fue también llevado al colegio universitado y apoyado por unanimidad. A partir de eso y a partir de una serie de encuentros con otros profesores, con otras profesoras, con organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, como Enjambre Digital, como Quinto Elemento, se han estado llevando a cabo una serie de iniciativas para eso, para romper la burbuja de las universidades respecto a este tema y para la implicación, sobre todo, de las carreras de comunicación y los profesores de comunicación, los estudiantes de comunicación, en este importante tema. Tenemos el pronunciamiento también del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación y en Comunicación, tenemos un pronunciamiento contra la violencia a periodistas de la MIG, que es la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, y la intención de la red es trabajar en tres ámbitos que ya se están llevando a cabo. Primero es tener un acuerdo interuniversitario de voluntades, que ya nuestro rector, Fernando de León, ha aceptado considerar, también el rector de la Universidad Iberoamericana está en ello, queremos extender este acuerdo, también queremos actuar a corto y mediano plazo en apoyo a los periodistas desplazados, que muchas veces están en la Ciudad de México, sin tener un espacio al que acudir. La universidad se propone también ser un santuario, un espacio de acogida para periodistas perseguidos que puedan exponer sus casos, que puedan llevar a cabo y desarrollar sus investigaciones, que puedan recibir incluso apoyo psicosocial, etcétera. Y, en tercer lugar, también estamos creando una comisión de investigación sobre el tema de investigadores, que encabeza en este momento Celia del Palacio, y en el que ya hay más de 25 investigadoras e investigadores de todo el país inscritos. Entonces, esta es la idea de la red, sobre todo, de crear estos espacios de reflexión crítica y de, digamos, de no inmunidad en las universidades. La libertad de expresión atenta contra, o sea, la violación a la libertad de expresión atenta contra la posibilidad de las universidades de construir conocimiento en libertad y de pensar. Agradecemos muchísimo también la presencia de Témoris y de Coitza Greco, que hoy estrenan aquí en la UAM, al menos para la comunidad de la UAM, una película, un documental extraordinario que vamos a ver al final de esta sesión, que es No se mata la verdad. Que van a ver que documenta de una forma increíble todo lo que ha estado pasando en los últimos años con los comunicadores. Y, bueno, pues gracias a todos los presentes, a Luis Hernández Navarro por venir a hablarnos desde la jornada, también promotora de este premio, y a nuestras, por supuesto, celebridades premiadas, Celia y Alberto Olvera, Celia del Palacio y Alberto Olvera. Pues nada más. Los invitamos a seguir esta iniciativa de la red interuniversitaria. Como se habrán dado cuenta, estamos en la línea de la comunicación. Todos son mensajes breves, directos. Yo quisiera aquí, a nombre del comité editorial, a nombre de todo el equipo que ha hecho posible nuestra revista, dirigirles a ustedes unas breves palabras acerca de lo que son 30 años de esfuerzo, de comunicación, 30 años de trabajo en una de las revistas, no solamente reconocidas, es una revista que va muy de cerca con lo que ha sido la construcción de nuestra propia unidad, y yo me atrevo a decir también de la Universidad Autónoma Metropolitana en su conjunto. Han transcurrido seis lustros de esta publicación de la revista de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Nació en 1987 con un marcado sentido crítico orientada al examen de la sociedad. Si ustedes se fijan, el subtítulo es Estudios Críticos sobre la Sociedad, o sea, estaba girando después de una estadoscracia de que todos los trabajos referían a políticas públicas, esto se trataba de situarnos y mirar desde la sociedad en un momento muy particular que vivía el país, que era ya el neoliberalismo puesto sobre la mesa, pero ya actuando no solamente a nivel, digamos, nacional, sino en América Latina, el Caribe y a nivel mundial. Su primer número apareció en medio de la crisis, de esa que, como decía una estación de radio, parece que llegó para quedarse, y donde le dedicamos el primer número a la crisis de la cultura, pero también a lo que empezaba a ser, y hoy se ha vuelto costumbre, una cultura de la crisis. En el número 70, saltando del 1 al 70, trabajamos otra vez la crisis global, en el 25 aniversario, la crisis global presente y perspectivas. Hoy, en el 30 aniversario, seguimos con una de las expresiones más descarnadas, podríamos decir, que es la de la violencia, en este caso, contra los periodistas. En este examen de las sociedades, el acento fundamental, desde una perspectiva, tanto económica, política, cultural, atravesada, y esto es muy interesante, por las historias, las memorias, las identidades cambiantes y la reexistencia de otras identidades. Transitamos en medio de debates ideológicos y búsquedas epistémicas y metodológicas, que fueron construyéndose a la par de nuestra construcción pedagógica del proyecto de la UAM Xochimilco. Es muy interesante cómo casi no hay número que no haya referencia a la UAM, a lo que significa nuestro sistema a nivel pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también las premisas sociales básicas del compromiso de esta unidad con la sociedad mexicana, con la solución, con la transformación de esta sociedad. Argumentos. Es, entonces, expresión de nuestras convergencias y sanos disensos. Es un ensayo permanente de la búsqueda de una perspectiva interdisciplinaria, o al menos en ríquedas búsquedas disciplinarias en algunos de los números, multidisciplinarias en la inmensa mayoría, que giran alrededor de tensiones en debates teóricos, autores analizados a profundidad, y también desde locos diversos, de distintas perspectivas geográficas, también vemos extra expresión. Las más de las veces, los números parten modularmente de problemas, de tejidos sociales alrededor de esta crisis que, como he venido diciendo, parece tan permanente. Arrancamos también con una lectura polémica de John Gomack sobre la Revolución Mexicana y hace unos números dedicamos toda una revista de argumentos a la Constitución de 1917 y su actualidad. Pero podríamos decir, también profundizamos en líneas económicas, en el mundo de los trabajadores antes y después de las condiciones del neoliberalismo, pero sobre todo subrayando sus rebeldías, analizamos las cuestiones del mundo rural, nos dedicamos varios números que han sido sensacionales sobre los jóvenes, los niños como agentes de acción política, revisamos distintas perspectivas que tienen que ver, y esto es muy importante, con los conflictos socioambientales y un sinfín de temas que aquí realmente no me daría tiempo de exponerlas en su conjunto sin, digamos, dejar de lado algunas importantes. Pero yo quisiera subrayar para terminar que la propia revista arrancó y se ha convertido en un objeto de arte. Desde el diseño en su primera versión impulsado por la escuela de Vicente Rojo en el diseñador Bernando Recamier, le tomó una forma donde los elementos estéticos han sido una constante y nos preocupamos no solamente por los aspectos que tienen que ver con las ciencias sociales, sino también con las humanidades, con profundizar, pero también con el elemento de presentarnos fotógrafos, de presentarnos también pintores, de presentarnos la vieja y nueva, podríamos decir, gráfica popular. Contamos en la construcción de la idea de la revista, nada menos que con talentos, y hoy que está aquí Luis Hernández, es importante decirlo, de la jornada, con talentos como el de Herman Bellinghausen y María Eugenia Ayala, pasando también por, digamos, brillantes editores, hasta encontrarnos con algo que ha sido un elemento realmente sensacional y que a veces olvidamos en esta universidad y hasta, bueno, son los académicos los que presentan los textos, etcétera, pero quién, y lo señalaba nuestro rector hace un momento aquí, y Carlos también lo tocaba. ¿Quiénes son los que llevan adelante la revista? Es este equipo editorial fantástico dirigido por Miguel Ángel Hinojosa, que aquí le rindo precisamente un homenaje a él y al equipo, a Iraíz Hernández Huereca, que también ha hecho síntesis virtuosas de todos estos artistas, y que nos permiten contar con una revista, no solamente, digamos, que se encuentra en los mercados de esta, digamos, fábricas que también podemos acabar siendo las universidades de productos y esto, sino básicamente una revista comprometida, y comprometida no solamente con nuestra realidad y con la transformación de esta realidad, sino también una hermosa revista, porque desde ese, digamos, elemento estético, también queremos aportar a la transformación social. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener la presentación de este último número, que es con el que cerramos los 30 años, se denomina Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina, por parte de nuestro querido profesor, también integrante de la revista, uno de los tres coordinadores, junto con Guiomar y también con Patricia Ortega, el doctor Javier Esteinú, Madrid. Muchísimas gracias. Como ya ha señalado el doctor Luciano Concheiro, la revista Argumentos ha abordado a lo largo de sus más de tres décadas de vida, muchos temas relevantes sobre la problemática del contexto mexicano, latinoamericano y del mundo en general. Sin embargo, como ha señalado el señor rector Fernando de León, dentro de la enorme riqueza de perspectivas que se han examinado a lo largo de estas décadas, ninguna temática ha sido tan oportuna como la que se presenta en el número 85 de la revista Argumentos, dedicada al análisis de los sistemas de poder y la violencia contra los periodistas en América Latina. Este número ha estado respaldado por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, la Facultad de Cultura de la Universidad para la Educación de Colombia, los periódicos La Jornada de México, Página 12 Argentina, Público de España y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Dicho número cobra especial importancia debido a la profunda crisis civilizatoria y no sólo coyuntural por la que atraviesa nuestro país, donde algunos sectores del Estado, las estructuras de la gobernabilidad y los sistemas del crimen organizado, han optado por amedrentar, secuestrar y asesinar a los comunicadores que denuncian las injusticias, abusos y excesos que se comenten contra los seres humanos. Sin embargo, en este contexto de desplome social, la agresión hacia la libertad de expresión no sólo se ha encarnado mediante la canalización de la violencia física y psíquica contra los informadores, sino también se ha ejercido paralelamente agresión del Estado muy relevante a través de otras formas de represión por parte del Poder Establecido. Así observamos, por ejemplo, la aprobación de contrarreformas jurídicas que afectan los derechos de las audiencias, las ofensivas al modelo de comunicación política, el debilitamiento de la protección comunicativa de los niños y adolescentes, la instauración de una normatividad de seguridad nacional que vulnera la autonomía de los informadores, la reciente aprobación de una normatividad de ley a modo del gasto publicitario del gobierno federal y la persecución de las radios comunitarias, todas estas realidades que han sido un atentado contra las bases de la democracia nacional. De esta forma, mientras la Cuarta Revolución Industrial posibilita que nuestra sociedad evolucione rápidamente de lo analógico a lo digital, de lo local a lo global, de lo mecánico a lo virtual, de lo lento al instantáneo, modificando ágilmente toda nuestra infraestructura tecnológica de emisión de mensajes, muchas de las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos son debilitadas o anuladas por el Estado y los sistemas de poder para favorecer el actual modelo de comunicación para los jodidos que fomenta la concentración, la verticalidad, la manipulación, la discrecionalidad, la inactividad y la espiral del silencio. El conjunto de estas realidades ha creado en la Nación la presencia de un Estado fallido en materia de comunicación, democracia y derechos humanos que protege los intereses de los grandes grupos de poder económico y políticos. Esto ha contradecido profundamente los avances de transición hacia la democracia nacional, pues impiden la creación de un modelo de desarrollo justo, profundizando la pobreza, la marginación, la corrupción, la desigualdad y se obstaculiza el desarrollo social. Por ello, cobra especial importancia este ejemplar de la revista Argumentos dedicada a examinar las contradicciones que existen alrededor del ejercicio de la libertad de expresión. El contenido de este número está compuesto por tres partes que abarcan un dossier con ocho trabajos, una sección de reflexiones diversas con dos ensayos y una última parte dedicada a reseña de libros. Entre los ensayos que arman dicho ejemplar figura en primer término la obra de Celia Palacio y Alberto Olvera denominada Acallar las Voces, Ocultar la Verdad, Violencia contra los Periodistas en Veracruz, ganador del premio Miroslava Brecht, que analiza cómo la delincuencia organizada se ha extendido sobre el control de los medios de difusión locales coexistiendo con prácticas clientelistas del Estado mexicano. El texto de Alejandra Cepeda, titulado Periodismo Violentado en México, evidencia el alto grado de riesgo que enfrenta dicha profesión en el norte del territorio nacional agredido por el crimen organizado. El ensayo de Diana Merchant sobre la censura y la manipulación informativa en Baja California expone la aplicación de la coerción social sobre que ejercen diversos actores como son editores, jefes de información, dueños de periódicos, funcionarios públicos y empresarios. La reflexión de William Carballo, titulada Periodistas salvadoreños entre la espada de las pandillas y la pared policial, examina cómo el ser periodista en El Salvador es vivir entre dos peligros. Por una parte, las pandillas, cuyo rostro más visible es su vinculación con el asesinato de comunicadores, y por otra parte, los amedrentamientos que se han efectuado por grupos desconocidos contra reporteros, especialmente después de revelar cómo se han practicado los abusos de la policía. La investigación colectiva de Lina Leal, Sonia Torres y Ángela Telles, denominada Los Avatares del Periodismo de Investigación en Colombia, que se preocupa por visibilizar el periodismo de investigación desde una perspectiva de género, reconociendo cómo la vida de los periodistas han sido perseguidas y qué retos hay que alcanzar para poderlos proteger. El planteamiento de un servidor sobre la contrarreforma comunicativa hacia las audiencias, en el que se demuestra cómo mediante la aprobación de la contrarreforma comunicativa en el Congreso de la Unión, se ejerció una fuerte violencia jurídico-política del Estado mexicano hacia las audiencias, permitiendo que las garantías comunicativas fundamentales de los receptores, reconocidas expresamente en el corazón de la Constitución, después de muchas décadas de luchas de la sociedad civil, fueron anuladas para favorecer los intereses de las televisoras. La formulación de Rubén Arnoldo González, llamada Entre la Espada y la Pared, Violencia y Publicidad Oficial, expone históricamente las estrategias a través de las cuales el quehacer periodístico ha sido delimitado por actores externos. El documento de Tonatiuca Cabrera, denominado A quienes estamos persiguiendo, examina cómo a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se reguló la publicidad comercial para proteger a las audiencias infantiles de la obesidad. El análisis de Martín Echeverría, nombrado el modelo de comunicación política en la Reforma Electoral de 2014, desmenuza los límites del prototipo de comunicación electoral vigente y propone algunas modificaciones para contar con un nuevo modelo de comunicación en los comicios. La aportación de Gerardo Albizu, denominada Comunicación, Propaganda y Democracia en los Tiempos de la Proliferación de la Información, estudia desde la producción teórica producida durante el siglo XX, la relación existente entre comunicación y democracia en la actualidad, haciendo énfasis en nuevas formas de censura y la reinante preocupación por la posverdad. En cuanto a las reseñas de libros, destaca la revisión de Carmen de la Pesa y Margarita Cires sobre el texto denominado El murmullo social de la violencia en México, que inspecciona las consecuencias que afectaron la vida de los ciudadanos por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón. Por último, el comentario de Fernanda Briones sobre el texto Hackear para constelar otro mundo aquí y ahora, explora las limitaciones de la libertad política ante el uso que el interés corporativo hace del potencial de las tecnologías digitales para la extracción de valor económico. Finalmente, con la elaboración y difusión de este número que corona los 30 años de vida de nuestra revista, los académicos esperamos aportar elementos de reflexión útiles que permitan colaborar a detener la profunda crisis civilizatoria que representa la violencia sistémica hacia los periodistas y contra las garantías comunicativas de los mexicanos. Sin libertad de expresión no puede existir democracia, justicia, paz social y futuro humano en el siglo XXI en México. Muchas gracias. A continuación vamos a tener unas palabras del periodista Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del periódico La Jornada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Luis. Gracias Luciano, buenos días a todos. Me siento muy honrado de estar aquí en la presentación de este cumpleaños, 30 cumpleaños de la revista, muchas felicidades. Es muy difícil en estos tiempos hacer publicaciones escritas y mantener la continuidad con calidad y presencia es todavía más difícil. Enhorabuena pues. Estoy aquí porque la directora de mi periódico, Carmen Lira, que los manda a saludar, los manda a saludar, me pidió que viniera en su representación para platicarles un poco de manera breve sobre quién era Miroslava Brech Belducea. La compañera periodista que tiene el nombre del premio que hoy se va a entregar a compañeros, a Celia, Alberto, que tienen muchísimos años trabajando sobre movimientos sociales, sobre sociedad civil, que se han dedicado a tratar de contarnos lo que está sucediendo en las grandes transformaciones de este país. El 23 de marzo de hace un año y ya meses Miroslava fue asesinada de ocho tiros a las siete de la mañana cuando salía de su casa para llevar a su pequeño hijo a la escuela. Tenía ella en ese entonces 53 años de edad. Afortunadamente su hijo Carlos no había salido todavía de tal manera que no le tocó ver lo que fue una ejecución. Los ocho tiros calibre 38 fueron dados por un sicario que salió inmediatamente huyendo y se dio a la fuga. Miroslava era corresponsal del diario La Jornada desde el año de 1997 y era a un mismo tiempo periodista madre y mujer. Ella tenía dos hijos las tuvo que sacar adelante mientras trabajaba. De tal manera que se había convertido en una experta en preparar sus notas al mismo tiempo que cocinaba los alimentos o que dictarlas mientras ayudaba a sus hijos a preparar la tarea. Esa triple naturaleza de Miroslava no podemos dejarla desapercibida porque entre otras muchas cosas es la realidad de una gran cantidad de periodistas en este país. Yo creo que la gran mayoría de los profesionales de la prensa en México son mujeres y tienen que trabajar en condiciones sumamente adversas y la cantidad de mujeres separadas con hijos etcétera etcétera que tienen que enfrentar los restos de su oficio es enorme sin que exista la infraestructura capaz de hacerlo. Y así lo hacía Miroslava. Ella nació en el municipio de Chinipas en el corazón de la Sierra Tarahumara y siempre mantuvo una relación muy estrecha con ese municipio. Nació allí el 7 de agosto de 1963 y muy pronto sufrió la pérdida de su padre de tal manera que tuvo que salir adelante con la ayuda de sus hermanos de su mamá migrando hacia Baja California Sur. Es allí en la Universidad Autónoma de ese estado donde estudia la carrera de periodismo y comienza a ejercer sus primeros trabajos como reportera. En 1995 regresa a su natal estado Chihuahua y comienza a trabajar en los distintos periódicos a los que tiene acceso en el mundo de ese estado. El heraldo de Chihuahua, el diario y el norte. Y comienza a incursionar en distintos géneros periodísticos incluyendo la columna política. No solamente era corresponsal, no solamente era reportera, sino que desarrolló como columnista un estilo muy fino y muy mordaz para presentar sus opiniones. Miroslav era una reportera sumamente cuidadosa, como la gran mayoría de los reporteros que cubren ese tipo de frentes que son frentes de guerra, realmente publicaba no más del 10% de la información que tenía, tenía que estar cuidando cada detalle, no solamente la verosimilidad de la información a la que tenía acceso, sino los riesgos y las consecuencias que acarreaba publicar esa información. Y ella sabía construir, ese es siempre el gran problema y el gran secreto de los reporteros, el tipo de relación que construyen con sus fuentes, cómo tener al mismo tiempo la cercanía para que le proporcionen la información y la distancia para que ese acceso a esa información no signifique establecer relaciones de complicidad. Y ella se movía en esa frontera con una gran inteligencia y una gran habilidad, de tal manera que tenía el respeto de sus colegas y de sus mismas fuentes. Y ya como corresponsal en el periódico a partir de 1997, pues tenía que enfrentar todos los problemas que enfrentan los corresponsales de todos los diarios nacionales en este país. Un país centralista donde lo que sucede a mil y pico de kilómetros de distancia en el estado de Chihuahua parece que de repente no existe por más importancia que tenga y siempre tienen que tener muy poco espacio, hay que dar toda la información, los personajes y el contexto en unas cuantas líneas y esa además tiene que llegar a tiempo porque si no esa nota ya no sale. Ese era el conflicto en el que permanentemente se movía Miroslava y lo hacía muy bien, con el sentido de la brevedad y de la oportunidad. Miroslava trabajaba en un entorno muy difícil y en un momento muy difícil cuando fue asesinada. El corredor de El Paso Texas Ciudad Juárez es una ruta extraordinariamente rentable para el narcotráfico, por allí pasa alrededor del 70% de la cocaína que desde México entra hacia los Estados Unidos. Es pues un corredor sumamente disputado por el mundo de la droga y cuando hablamos del mundo de la droga no estamos hablando solamente de los criminales organizados, estamos hablando de los políticos, los militares, los jueces, los notarios, los empresarios, toda la trama que se crea alrededor de ese negocio que ha terminado por capturar grandes franjas del Estado mexicano y guiar su comportamiento. Miroslava enfrentaba también una disputa novedosa entre la filial del cártel del Sinaloa en el Estado conocida como Gente Nueva de la que formaba parte un grupo conocido como los Salazar y la resistencia del viejo cártel de Juárez con el grupo de la línea. Gente Nueva se ha venido apoderando del Estado y han logrado ir bajando del control que tenían de la Sierra Tarahumara para pasar a aposentarse en las llanuras altas convirtiendo a municipios agrícolas excepcionales con organizaciones de primer mundo donde organizaciones campesinas que se habían apropiado el proceso productivo como los campesinos de Coutemoc hoy son zonas absolutamente dominadas por el narcotráfico. hace unos meses en la ciudad de Álamos apareció el cadáver de un hombre Ramón Andrés Zavala asesinado y apareció asesinado a pesar de que las autoridades sabían dónde se encontraba desde por lo menos seis meses atrás al lado de su cadáver se dejó un letrero que decía este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava desde ese momento hasta ahora el gobernador del estado Javier Corral ha venido diciendo falsamente que está ya muy cerca de esclarecerse el crimen de Miroslava no es así y tampoco es cierto que Miroslava tuviera una buena relación con el gobernador la tuvo antes de ser gobernador y es una relación que se enfrió terriblemente a partir de la desidia y el desinterés que Javier Corral puso ante tres denuncias que Miroslava le hizo de amenazas de muerte que había sufrido la trama del asesinato de Miroslava está cruzada por el mundo claramente de la narcopolítica del estado de Chihuahua Miroslava recibió una llamada de Alfredo Piñera vocero del PAN en la entidad del partido del gobernador Javier Corral en donde Miroslava fue presionada para que ella revelara las fuentes de información sobre unas notas que había publicado en el periódico sobre los vínculos criminales de distintos precandidatos con cárteles de la droga esa grabación esa conversación fue grabada ilegalmente por Alfredo Piñera y fue después entregada al presidente municipal panista de Chinipas Hugo Ahmed Schultz y él se la dio a su vez al grupo de narcotraficantes que fue responsable de la ejecución directa de los Salazar es falso que el crimen se haya acabado de esclarecer y es importante señalar que el único detenido por el crimen no ha sido aún sentenciado y apenas está siendo procesado hay pues una trama de complicidad en el asesinato que pasa por el gobierno de Javier Corral en Chihuahua y esto hay que decirlo con toda claridad Miroslava escribía con la paciencia de quien va armando un rompecabezas complejo era ya lo dije hace un momento una especie de corresponsal de guerra que documentó durante más de dos décadas la historia social y el desgarramiento del tejido comunitario en el estado de Chihuahua con la precisión de un cirujano narró cómo ese estado se convirtió plenamente en un narcoestado cómo se transformó en el primer lugar mundial en la tasa de homicidios femeninos 34.73 asesinatos por cada 100.000 mujeres primer lugar mundial no mexicano nos describió cómo Ciudad Juárez se fue transformando en un laboratorio de la globalización neoliberal cómo se convirtió en eso que Javier Sicilia llamó el epicentro del dolor nacional cómo se fue incrementando la violencia conforme se iba militarizando el estado en nombre del combate contra las drogas fue muy precisa en describirnos los mecanismos de especulación inmobiliaria salvaje que despojó a colonos y a campesinos de sus tierras nos narró con extraordinaria precisión también la nueva colonización que los territorios del pueblo Raramuri está sufriendo ahora a manos del narcotráfico documentó la devastación de la producción agrícola en la entidad por ejemplo los productores de manzana por culpa del tratado de libre de comercio nos dio enormes pistas de la nueva guerra del agua que se libra entre la comunidad menonita y los campesinos ejidatarios del lugar y por supuesto nos describió con un enorme realismo el nivel y el grado de corrupción atávico de la clase política local en sus reportajes en sus crónicas en sus notas evitó el ejecutómetro el darnos a conocer el número de muertos diarios que había y miren que en Chihuahua hay muertos todos los días y hizo algo muy importante le dio voz a las víctimas en un mundo en el que las víctimas por el solo hecho de serlo se convierten en sospechosas ella les dio la palabra y permitió que su voz trascendiera a nivel nacional si algo hizo Miroslav a lo largo de todos estos años fue construir un relato creíble de ese terrible infierno chihuahuense y lo hizo escribiendo no solamente sobre el daño sino también sobre la resistencia que enfrenta ese daño nombró lo innombrable y al hacerlo hizo que la esperanza pudiera estar presente en quienes padecían todos esos sufrimientos Miroslav fue a lo largo de toda su vida dueña de sus palabras y ejerció la responsabilidad de comunicarnos esas palabras con absoluta conciencia de su trascendencia al asesinarla a ella no solamente matan a una periodista sino que le quitan a la voz a todos esos grupos sociales subalternos que resisten esa salvaje ofensiva neoliberal y esa conversión de Chihuahua en un estado completamente capturado por el narcotráfico muchas gracias más gracias bueno a continuación vamos a tener una breve proyección de un saludo a este evento a una de las organizaciones en este caso académica que empujó el digamos premio Miroslava Brecht dicen y que es para nosotros muy importante como referente académico vamos a tener a Pablo Gentili del consejo latinoamericano de ciencias de ciencias sociales el también periodista académico muy importante de Brasil y de Argentina no pudo estar aquí con nosotros pero fue también el enlace nuestra división es parte de este consejo latinoamericano pero también fueron parte y es muy importante eso de esta virtuosa relación que estamos procurando entre los periódicos las organizaciones académicas en esta vinculación que también quizá nos da una de nuestras más poderosas características a la UAM Xochimilco entonces sin más va a ser breve vamos a tener esta presentación ahí con Pablo Gentili 130 o 140 no sabemos la ciencia cierta pero ese es el número de periodistas que ha sido asesinado en México a lo largo de los últimos años la mitad de estos crímenes ocurrió durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto transformando así a México en la nación más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo gran parte de estos asesinatos permanecen hoy impunes y permanecen impunes no sólo por la fuerza del narcotráfico y sus milicias o por el poder de las oligarquías locales sino por la complicidad del Estado Mexicano Nacional por eso hemos creado el año pasado el premio Miroslava Bridge un premio que homenajea no sólo a esa gran periodista mexicana asesinada en marzo del 2017 sino también a todas las periodistas y todos los periodistas que han sido asesinados en la búsqueda de la verdad en México y fuera de México homenajeamos también a todos los periodistas que continúan trabajando de forma autónoma y libre en México y en América Latina con valentía con coraje con dedicación y compromiso tenemos mucho orgullo desde clase de haber organizado este premio junto con la Universidad Autónoma de México la UAM y particularmente con su gran revista la revista Argumentos donde están siendo publicados los principales ensayos premiados por este concurso por esta convocatoria queremos también agradecer a la UMED agradecer a ese gran periódico La Jornada mexicano a ese gran periódico argentino que es Página 2 y a ese gran periódico español que es público por habernos apoyado en esta iniciativa hemos premiado un ensayo un trabajo pero muchos muchos otros deberían haber sido premiados el trabajo que premiamos es de autoridad de Celia del Palacio y del doctor Alberto Olvera un excelente trabajo para entender cómo funcionan las formas del silenciamiento que operan en México para a partir del asesinato de periodistas callar la posibilidad de construir la verdad que es la fuerza fundamental para la edificación de una democracia estable de una democracia ciudadana hemos premiado además de este trabajo nueve otros ensayos que están siendo publicados en la revista argumentos y otros que serán también publicados en la jornada en público y en página 12 queremos con estos premios contribuir desde las ciencias sociales no sólo a desvendar las razones que explican los altísimos niveles de violencia política que vive América Latina sino también las posibilidades de construcción las alternativas para la construcción de una cultura de paz de un diálogo democrático y fundamentalmente del castigo a los culpables de crímenes horrendos que ocurren en nuestros países ustedes tienen en México hoy una gran oportunidad que se presenta ante esto el Estado mexicano ha sido sistemáticamente cómplice y desde el gobierno federal se han ejercido y tejido las redes de criminalidad que permiten explicar por qué estos crímenes ocurren por eso es fundamental cambiar el Estado Nacional por eso es fundamental dar una vuelta de página en la historia mexicana y elegir un nuevo presidente que esté comprometido con la paz que esté comprometido con los derechos que esté comprometido con la ciudadanía y con la verdad ese es el desafío que hay dentro de algunas semanas hemos hecho el premio Miroslava Bridge para entender mejor cómo funciona la violencia en México y en América Latina contra los periodistas y la violencia política de manera general pero también hemos creado el premio Miroslava Bridge para homenajear a esos grandes luchadores construyendo una América Latina más justa una América Latina de paz una América Latina igualitaria una América Latina democrática ese es el desafío que se vive en México en las próximas semanas nosotros estamos junto con ustedes porque sabemos que ustedes serán capaces desde México una vez más de construir las bases de una nueva América Latina libre soberana justa y de paz muchas gracias a todos y a todas las que han participado de este premio y con seguridad volveremos a repetirlo en los próximos años a continuación la doctora Patricia Ortega como ya lo decía una de las coordinadoras de este número va a presentar el fallo del premio Miroslava Bridge por si es tan amable a nombre de la revista y acá está rapidísimo muy bien buenos días a todos buenos días a todos los integrantes del presidio el premio Miroslava Bridge sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina lo otorgan la revista argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Xochimilco el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad de Cultura y Comunicación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo también se han unido a esta convocatoria los periódicos La Jornada Página 12 de Argentina y Público de España este premio ha sido constituido como un homenaje a la periodista mexicana Miroslava Bridge asesinada como se ha dicho aquí en la Ciudad de Chihuahua México el 23 de marzo de 2017 Durante dos décadas la periodista dedicó su trabajo a informar sobre la corrupción los abusos del poder político la desprotección de los más pobres y especialmente en sus últimos reportajes reveló la expansión y las pretensiones políticas de los grupos de narcotraficantes que se han establecido en Chihuahua Junto con ella este premio también busca reconocer a periodistas comunicadores y comunicadoras sociales que han sido privados de la vida en América Latina por realizar su trabajo hombres y mujeres que en el ejercicio del periodismo tuvieron que enfrentar a la delincuencia organizada a gobiernos coludidos con las mafias amenazas corrupción e impunidad el amordazamiento de periodistas y medios de comunicación afecta sin duda la libertad de expresión y el derecho a la información y obstaculiza gravemente la democratización de nuestras sociedades hoy se requiere una ciudadanía mejor informada crítica reflexiva y participativa para avanzar en el desarrollo social cultural y político de nuestras naciones para este certamen se recibieron trabajos individuales y colectivos bajo las siguientes cuatro líneas temáticas que hacer periodístico violencia e impunidad dos diversas formas de agresión a las garantías comunicativas de los ciudadanos tres intereses económicos y políticos de los medios por encima del interés social y del bien común y cuatro academia violencia y la enseñanza de la comunicación la convocatoria señalaba que se premiarían cinco trabajos sin embargo el comité evaluador decidió declarar de cierto los otros cuatro premios por cuestiones de pertinencia y coherencia con las normas de la convocatoria el premio Miroslava Brich sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina ha sido otorgado a dos destacados académicos e investigadores como son la doctora Celia del Palacio Montiel coordinadora del centro de estudios de la cultura y la comunicación de la Universidad Veracruzana y al doctor Alberto Olvera Rivera investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales también de la Universidad Veracruzana este premio ha sido otorgado este premio ha sido otorgado por el artículo titulado acallar las voces ocultar la verdad violencia contra los periodistas en Veracruz en este excelente trabajo que ya ha sido publicado en el número 85 de la revista Argumentos los autores explican las causas de la violencia que han padecido los periodistas en Veracruz y el complejo entramado de relaciones que existe entre el poder político el poder del crimen organizado y los medios de comunicación y cómo esto ha afectado la vida social la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos el premio Miroslava Bridge sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina los este premio lo otorga como les he dicho estas instituciones y en este momento para mí es un honor a nombre de la revista Argumentos y de la Universidad Autónoma Metropolitana entregar este reconocimiento a ambos autores bueno es un honor para nosotros recibir este premio y más si viene de instituciones que apreciamos la UAM Xochimilco la revista Argumentos Claxo los periódicos La Jornada Página 12 y Público es una alegría para mí además sobre todo si es un premio compartido con alguien tan importante en mi vida así mismo es un honor y un privilegio compartir la mesa esta mañana con funcionarios colegas y creadores para hablar de la situación de los periodistas en México agradecemos Alberto y yo a las autoridades al doctor Luciano Concheiro al equipo de la revista Argumentos a los profesores Patricia Ortega Yomar Rovira Javier Steinú a quienes coordinaron este número y a quienes formaron parte del jurado de este premio lo recibimos con una gran alegría y sobre todo con un especial sentido de la responsabilidad comencé a estudiar la violencia contra los periodistas en Veracruz desde 2011 como parte de un diagnóstico encargado a mis colegas en torno a la violencia seguridad y justicia en Veracruz yo que había dedicado años de trabajo a la historia de la prensa de las regiones de México me vi forzada por la realidad del estado donde vivo a poner la mirada en el presente e intentar entender algo entender por lo menos analizar algunas causas algunos factores de riesgo que enfrentan los periodistas en Veracruz algo parecido creo ocurrió con Alberto quien en su carrera se había ocupado durante muchísimos años del estudio de la sociedad civil en México y en América Latina y también a partir de 2011 se ha ido especializando y ocupando del estudio del acceso o de la falta de acceso a la justicia en México y en especial en Veracruz las noticias las noticias en aquellos años eran cada vez más inquietantes y no han dejado de serlo entre 2011 y principios del 2012 fueron asesinados nueve periodistas en Veracruz y quiero decir sus nombres noé López noé López López Olguín Milo Vela Misael López Solana Yolanda Ordaz Regina Martínez Guillermo Luna Gabriel Uge Esteban Rodríguez Víctor Baez Chino ante esta realidad sentimos que teníamos que hacer algo echar mano de viejas y nuevas herramientas y averiguar qué estaba pasando al menos la violencia contra los comunicadores no cesó entre tanto desde entonces han sido asesinados en Veracruz otros 11 periodistas Gregorio Jiménez Octavio Rojas Hernández Moisés Sánchez Cerezo Armando Saldaña Morales Juan Mendoza Delgado Rubén Espinosa Becerril Juan Heriberto Santos Juan Carlos Landa Anabel Flores Manuel Torres Pedro Tamayo Rosas Ricardo Monlui Edwin Rivera Paz Cándido Ríos Humaro Pérez Aguilando y Leobardo Vásquez a ellos y a sus familias está dedicado este premio por ellos y sus familias seguiremos buscando entender y con el entendimiento quiero implicar también la posibilidad de cambiar algo la posibilidad de visibilizar y de detener esta masacre ¿qué pasó en Veracruz para que asesinaran a 20 periodistas en 6 años? nosotros intentamos entender algunos de los factores predominantes una violencia estructural preexistente precariedad laboral enorme bajos salarios baja profesionalización cero protección empresarios totalmente cercanos al poder muchos medios regionales pocos lectores una gran dependencia de convenios gubernamentales un gobierno autoritario subnacional que ejerció una enorme cantidad de recursos de manera opaca clientelismo y corrupción a grados inimaginables llegada de grupos delincuenciales y pelea por la plaza periodistas atrapados entre la cooptación y la violencia de unos y de otros poca confianza entre ellos lejanía del público que no lee los periódicos que no confía en los periodistas y que no los defiende pocos colectivos atomizados y alejados entre sí y un sistema de justicia inoperante y por lo tanto impunidad el resultado es evidente y ha cobrado y sigue cobrando víctimas no solo en Veracruz Miroslava Bridge Javier Valdés y todos los periodistas asesinados en muchas partes de México no deberían morir por informar felicito a los organizadores de este premio y a los creadores de la red por la libertad de pensamiento y expresión en contra de la violencia comunicadores porque con estas acciones se está logrando la visibilización de esta violencia más allá de los confines nacionales por eso también felicito a los otros autores que publican en el dossier de argumentos comparto también de alguna manera con ellos el premio porque no basta una persona o dos para entender y visibilizar hacen falta muchos muchos más la violencia en contra de los periodistas nos afecta a todos en un país democrático y la tragedia la verdadera tragedia es que no nos hemos dado cuenta finalmente quiero agradecer a mi coautor Alberto Olvera quien también es mi marido su apoyo ha sido fundamental en mi trabajo a lo largo de estos años este es nuestro primer artículo conjunto nuestro primer hijo lo cual tiene una significación especial Alberto fue quien insistió en que nos presentáramos al concurso y trabajó mucho corrigiendo adaptando recortando a fin de que el material cumpliera con los requisitos de participación con mi enorme agradecimiento por su apoyo y colaboración termino y le cedo muy brevemente la palabra porque él también quería decir algo muchas gracias quiero reiterar el agradecimiento de nuestra parte a los editores de la revista argumentos a las autoridades de la universidad autónoma metropolitana e insistir como ya lo dijo Celia en que nosotros nos hemos visto forzados por las circunstancias que nos toca vivir en Veracruz a asumir la investigación de temas que no eran propios de nuestra larga trayectoria académica en efecto desde 2011 yo también me he dedicado a estudiar de una forma u otra la violencia y la justicia en Veracruz voy a enviar a la biblioteca de la universidad los textos que hemos producido sobre esa materia y en ese sentido solo quiero agregar un par de cosas me parece que es indispensable en México entender la naturaleza del autoritarismo subnacional que ha emergido en el proceso de transición a la democracia creo que México que es un país hiper centralista no ha dado cuenta cabal del problema monumental que significa para la nación el grado de autoritarismo creado justamente en el periodo de transición a la democracia la fragmentación del poder que se ha producido en las dos últimas décadas ha conducido a que en los estados se produjeran regímenes no vistos anteriormente de un grado de autoritarismo novedoso vinculado además con pactos con la delincuencia organizada que ha dado lugar incluso a la degeneración del proceso electoral y por tanto de la democracia tan difícilmente ganada y que ha permitido por consiguiente que el crimen tenga una presencia territorial enorme en nuestro país lo cual constituye uno de los mayores riesgos no solamente para la justicia para la convivencia pacífica sino para la sobrevivencia misma de la democracia ahora que estamos en un proceso electoral federal masivo que involucra también la elección de nueve gobernadores no debemos olvidar que una enorme cantidad de esas elecciones están siendo manchadas por la intervención del crimen organizado las muertes que se cuentan ya por decenas de candidatos a puestos de elección popular sobre todo a nivel municipal ratifican precisamente el dramatismo y la importancia del problema de este vínculo entre narcotráfico y en general crimen organizado con la política me parece que este tema ha estado ausente casi por completo en las campañas presidenciales y esta ausencia es alarmante hay veces que las ausencias son más importantes que las presencias y en este caso la falta de consideración en la agenda política nacional del creciente poder del crimen organizado y su control sobre la vida política local es un tema esencial eso lo hemos querido resaltar en nuestro artículo y me parece que la nación tiene que enfrentar este problema no basta con la elección de un nuevo presidente de la república lo cual por supuesto es importantísimo para la historia del país hay una larguísima tarea que realizar en la reconstrucción del tejido social y de la vida política y asociativa en las regiones tenemos que entender y dejar atrás el pensamiento piramidal que piensa que todo se construye desde arriba para abajo hoy el país necesita construirse de abajo para arriba hay que empezar por la recuperación de la vida política local de los municipios de los estados y reconstruirlo de tal forma que podamos efectivamente eliminar la influencia nefasta de todo tipo de poderes fácticos ese es el mensaje que queríamos dejar en este texto la violencia es un fenómeno multifacético multicausal que no se investiga solo desde una sola disciplina social ustedes que están aquí en esta división de ciencias sociales y humanidades tomen en cuenta que entender estos fenómenos involucra a todas las disciplinas y no solamente una de ellas tenemos un deber moral como académicos como estudiantes de contribuir a entender este orden de cosas y a cambiarlo radicalmente muchas gracias la revista se encuentra aquí por parte de nuestra librería con 50% de descuento entonces aquí pueden ustedes tener acceso a ella pero también como todas las publicaciones de nuestra división se encuentra también en línea a continuación para presentar el documental no se mata la verdad de Temoris Greco Cristian Calónico también un querido profesor de nuestra división en particular también del Departamento de Educación y Comunicación va a presentar si quieres pasar aquí no te importa Cristian o desde ahí les va a dar tortícolis pero no hay problema veo un problema técnico porque dicen que no aparece la película pero la probamos ya, ya, ya ahorita, ahorita la encontramos no, no hay eso si bien entonces si les parece como esto no es una película podemos arrancar con Temoris si es tan amable no de dirigir unas palabras mientras Cristian localiza ahí la película si eres tan amable gracias Temoris yo soy Coista Temori se quedó ya sentado ¿no? mientras está la película vamos a contar unos chistes ah, sí bien no, este primero queremos agradecer la invitación este día hoy con ustedes celebrar con la revista pues ya es un número 85 esperemos que lleguen 80 más y también celebrar la vida de Miroslava Bridge este es una lástima que la tengamos que celebrar cuando ella ya murió es una lástima que que su crimen sigue impune como han sido los 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 crímenes contra periodistas en todos estos años a partir del año 2000 para acá no ha habido un solo crimen de periodistas que se haya resuelto bien todos son pantomimas como como el gobernador Corral este pantomimas como el que Mancera diciendo que no iba a haber impunidad en el caso Narvarte mientras se dedicaban a criminalizar a las víctimas ¿no? este documental en específico se trata del periodo del 2015 al 2017 que para nosotros fueron los años más sangrientos para el periodismo hubo 34 periodistas asesinados pues esto como documentalistas es es muy difícil porque nosotros hayamos acabado el documental hace un poco más de un año cuando vino primero la muerte de Miroslava y luego la muerte terrible de Javier Valdés tuvimos que alargar el tiempo de producción del documental pero esto también se convirtió en algo que es un peso porque ya estás terminando y de repente viene otro asesinato otro asesinato el documental lo presentamos el 14 de mayo un día antes de la fecha del aniversario de la muerte de Javier Valdés el primer año y de esa fecha para acá llevan tres tres periodistas más asesinados es una situación que es como comentaban aquí los maestros es una crisis civilizatoria lo que tenemos ahorita cuando están asesinando a tantos periodistas lo que nos están quitando es a todos nosotros nuestra capacidad de ver de escuchar y también de hablar y de expresarnos cuando cuando matan a un periodista nos mutilan nos mutilan nuestra libertad para estar informados y también mutilan la libertad de expresión este documental lo hicimos un grupo un colectivo que se llama Ojos de Perro contra la Impunidad que lo que busca es justo eso evidenciar los temas de impunidad que lastiman tanto a nuestro país nosotros creemos que la impunidad y la corrupción es lo que más nos está haciendo daño ok entonces espero que ya ya tenemos documental ya véanlo y reitero también a los maestros muchas felicidades por el premio y este y más al rato regresamos gracias bueno ya resolvimos el problema técnico y pues presento brevemente a Té Morís y a Cocha Té Morís es egresado de esta universidad creo que es lo primero que voy a decir egresó hace 24 años es periodista independiente que ha realizado reportajes en 91 países de todos los continentes ha publicado cuatro libros con temas como la guerra en Siria una insurrección en Irán el racismo y el SIDA en África investigador de la película y productor de no se mata la verdad y morir en el y mirar morir el ejército en la noche de Iguala escribió un libro sobre el mismo tema entonces él es el productor el guionista de este documental también y bueno y Cocha que es su hermano director y productor con más de 15 años de experiencia en la creación cinematográfica ha participado en proyectos como videoreportaje como el videoreportaje afromexicano la discriminación invisible en el documental si tan solo solitario estuviera en casa en otro documental el arco del tiempo del río la venta documental para apoyar la candidatura a patrimonio de la humanidad de la reserva de la biosfera en el locote gobierno del estado de Chiapas y bueno ya es director de mirar morir y no se mata la verdad entonces bueno vamos a mí me parece que es un documental muy importante que visibiliza una problemática fundamental en este país y creo que pues ahora estamos iniciando con esta proyección voy a hacer un anuncio una serie de este documental lo vamos a exhibir en más o menos 50 espacios ya tenemos confirmados ahora de una red que conformamos hace poco de espacios de exhibición independiente por todo el país lanzamos la convocatoria y ya van 50 espacios que durante este mes van a exhibir este documental varios los van a invitar a ellos ya tenemos la cinética de Tulancingo que les está haciendo una invitación para que vayan les pagan todo etcétera entonces bueno creo que vamos a hacer una ruta importante durante este mes me parece que es un documental que emociona que te hace reflexionar que son las dos características fundamentales de un documental y a partir de eso pues te provoca la acción y creo que lo que ahorita necesitamos en este país es acción y esperemos que pronto la situación política económica el proyecto y el modelo del país que tenemos pues tenga un cambio importante y esta situación de la violencia contra los periodistas y no sólo contra los periodistas sino la violencia en este país pues termine pronto vamos a ver el documental y al final estarán ellos dos para responder a sus preguntas gracias bueno pues yo creo que genera muchas inquietudes genera muchas preguntas este documental muchas reflexiones entonces vamos a abrir una ronda de intervenciones y preguntas para Temor y Sigotia no sé tal vez cinco o ocho intervenciones ellos contestan ese blog y luego podemos abrir otra bueno dejémoslo en diez que sean cortas por favor para que tenemos como veinte minutos media hora para esta parte del evento entonces si quieren iniciamos no sé quién tenga alguna pregunta alguna reflexión que decir sobre el documental que acabamos que acabamos de ver a ver Margarita ahí traen ahí traen un micrófono para que todos escuchemos bueno aparte de festejarlos quisiera y quisiera realmente saber cuáles fueron los problemas que tuvieron en la realización de este video digamos bueno tan comprometido y con pues con material muy diverso cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron y a qué que no pudieron presentar en este video por falta de material u otras cosas ¿alguien más? alcen la mano los que quieran intervenir a ver por allá hay otra una mano alzada acá hay otra acá hay otra ahorita sí bueno buenas tardes me llamo Ana Paula la verdad es digno de admirarlos el trabajo que han hecho y mi pregunta es qué le dirían a nosotros los estudiantes respecto a este tema que pues no sé a muchos nos daría miedo pero viendo lo que han hecho pues nos motiva bueno a menos a mí sí gracias ok a ver acá por favor se lo pasa bueno mi pregunta va encaminada y más o menos algo similar a nosotros como futuros periodistas probablemente nosotros como futuros periodistas bueno probablemente mi pregunta es cómo nos cómo qué proceso es el que ustedes llevan para la solidarización porque tocan el tema de que se juntan como una vez en una conferencia aquí en la UAM Xochimilco también mencionaron el gremio nosotros cómo aplicamos eso en nuestra vida ok esa le toca a Margarita o yo amar responderla ahorita ahí ya sí gracias este es ya el segundo o tercer documental hecho por Ojos de Perro qué sigue para ustedes en cuál es el siguiente proyecto o qué es lo que están tratando de qué sigue para Ojos de Perro ok allá atrás hay una mano alzada desde hace rato si se lo pasan por favor primero que nada felicidades por este extraordinario trabajo yo creo que nuestra tarea como pues primero espectadores de este trabajo sería fundamental pues propagarlo y en ese sentido va mi pregunta el documental va a salir a la venta se va a publicar en la página de Ojos de Perro cómo lo podemos nosotros compartir para que tenga un mayor alcance ¿alguien más? ¿alguien más? hola ¿qué tal? mi pregunta es tú estudiaste comunicación perdón Temoris aquí en la web sin embargo eran otros tiempos era un tiempo distinto y actualmente la licenciatura en comunicación social pues es bastante apolítica es bastante desinteresada o bueno eso es tal vez una percepción muy personal pero pero no hay o considero que actualmente no hay una conciencia fuerte dentro de la carrera que permita tener esta visión crítica ¿qué nos puedes decir tú como estudiante de esta universidad y del tiempo en el que viviste y que estudiaste aquí ¿qué nos puede hacer reflexionar para generar un poco más de conciencia crítica respecto a la problemática que nos muestras en tu en tu comentario ¿nadie más? bueno entonces vamos a pasar a una ronda de de respuestas de parte de ellos nada más quisiera antes hacer un pequeño comercial están en números rojos los productores y realizadores y la organización de esta película pronto va a iniciar una campaña de fondeo a la cual invito a todos a que cooperen y también en este circuito que les comenté hace rato donde ahorita están confirmadas más o menos 50 salas para pasar el documental lo que se está haciendo es pidiendo a la gente de los cineclubs pues que pidan una cooperacha ahí en la función para un poco poder fondear los procesos que faltan y poder recuperar algo del dinero que costó hacer este documental que me parece importantísimo que se sigan haciendo este tipo de proyectos con esta temática con esa forma de ver el mundo etcétera entonces bueno les paso el micrófono a ellos para que contesten a los cuestionamientos de ustedes perdón si tienen ok gracias bueno primero con Margarita los problemas de producción que tuvimos pues uno de ellos es el económico porque pues si contamos con los equipos y la voluntad y todo el rollo pero pues llega un momento en que no puedes continuar o que las demás personas continúen con un esfuerzo cuando de esto viven eso y que es lo que no que es lo que no salió pues un montón un montón de historias o sea desgraciadamente estamos llenos de esto esto nos nos llevó a tomar una decisión que es crecer el el proyecto a una bueno ya ya teníamos la propuesta de hacer un libro que lo escriba Catamorris y luego hacer una una serie ¿no? sobre los temas en específico pues ya sea por regiones o por temas por periodistas ¿no? porque si nos quedó un montón de material cerca y pues ahora lo que hemos tratado de hacer es estar documentando los casos últimos aunque también por problemas económicos nos hemos ido todos pero si es es un esfuerzo que tenemos que sentimos que es muy importante que tiene que continuar porque pues hasta que no se empiecen a resolver los crímenes no solamente contra periodistas sino contra cualquier mexicano pues ya podemos pensar en parar un poco la impunidad y la corrupción ¿no? ¿tú vas por la siguiente? mensaje de motivación a estudiantes eso fue Ana Paula ¿no? sí eso bueno eso mira ve siempre decimos algo bueno las generaciones como la de Temoris que está un poco más viejo que yo todavía todavía pues tenían este rollo el análogo ¿no? de estar así con casetes y cosas así ahora lo que nos ha dado la cuestión digital es el acceso a los medios o sea porque ya el medio se llama internet y tú puedes crear tus propios contenidos ¿no? o sea no sea Yuya ni nada de eso pero bueno si quieres sí pero eso es lo que también nos movió a nosotros el cine documental ha tenido un boom también porque ya ya no estamos supeditados a estar en una sala de cine para poder exhibir la película ya hay estos circuitos independientes ya hay internet ya hay youtube todo eso entonces la mejor motivación que puedes tener tú como estudiante es que tienes ahora el acceso a las herramientas entonces ese es el otro reto porque como tú pues toda esta bola de bueno todos estos amigos tienen este tienen el mismo acceso ¿no? entonces es ahí donde se empiezan a hacer las diferencias porque es una cuestión de la calidad de lo que está presentando no las historias todo eso pero sobre todo la calidad todavía existe mucho este rollo de como que ay que para internet ah pues no le echo tanto galleta ¿no? pues no porque esa es ahora nuestra gran pantalla entonces tenemos que empezar a llenar de contenidos de calidad y de contenido que sea ahora que podemos hacerlo entonces échale ganas a la palabra y luego ¿qué sigue en ojos de perro? aparte de lo de la serie también vamos a estamos ahorita ya produciendo un documental que es un poco más amable de los temas que hemos traído que es este los movimientos artísticos que han surgido a partir de la tragedia de Ayotzinapa ¿no? lo que pasó en Ayotzinapa a muchos nos movió el piso otros se siguieron moviendo 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 y este movimiento le causaron a hacer cuadros música cine obras de teatro y no solamente en México sino a nivel internacional entonces nosotros quisimos bueno queremos hacer este documental que englobe que englobe todo ese tema que es que es como también a partir digo a través del arte nos expresamos nuestros dolores y nuestras necesidades de cambio ¿no? y exhibición y distribución ahorita la exhibición como estamos comentando va a ser independiente y también nosotros llamamos además hacemos una convocatoria para que cualquier persona pueda agarrar y decir ¿sabes qué? pues yo quiero hacer una función del documental ¿no? o sea no se trata de que ay pues tengo que juntar un montón de gente ni nada sino que decir pues yo la puedo hacer en mi casa y fíjate que vamos a ver los 10 amigos y lo vamos a discutir porque esto es lo que nos interesa a nosotros justo que pase que el diálogo ¿no? posterior entonces abrimos a que lo que quieran organizar una función ya sea aquí en la escuela en su barrio o donde vayan este siéntase libres a a llamarnos o nos mandamos un mail a no se mata la verdad no no se mata odp no se mata odp arroba gmail punto com entonces ahí podemos hacer todo eso y la distribución pues esperamos que también nos caiga la beca Netflix ¿no? para poder seguir haciendo esto el pasado documental estuvo en Netflix y gracias a eso se pudo este producir este el problema es que pues no alcanzó mucho y eso que no cobramos o sea no viajamos en primera clase pero creo que es todo gracias bueno hola bueno pues a mí me da mucho gusto como siempre venir a a la UAM a Xochimilco tengo que venir acompañado de gente de la Iberoven pero pues ni modo perdió la gran oportunidad de estudiar también aquí en esta en esta carrera en esta universidad pero bueno no salió tan mal hay que decirlo más o menos aprovechó hizo su esfuercillo y si le salió algo bien estuvimos aquí hace como dos meses en como parte del hace un mes como parte del no pero hace más tiempo porque todavía no tenemos ni trailer 13 de abril 13 de abril ¿no? sí, sí, sí entonces ya van a ser casi dos meses y en ese momento estábamos o sea Cristian como parte de las actividades del 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 festival contra el silencio de todas las voces reunió a tres documentalistas egresados de la universidad y yo la verdad es que no veía a mis compañeros en plan de que ahí todos estuvimos en comunicación y casi al mismo tiempo pero fue muy bonito Alejandra Sánchez directora de Bajo Juárez y otros documentales Everardo González que ahora tuvo un super hit con La libertad del diablo no sé si la vieron si no la vieron tendrían que perseguirla por donde sea porque es impresionante ese documental y bueno por el equipo de Ojos de Perro y como egresado de la UDELA1 pues vine yo y hay una cosa que comentamos en ese momento aparte de las reflexiones que hacíamos nos dimos cuenta de que compartimos algunos elementos básicos de actitud que nos permitieron impulsar proyectos y que aprendimos pues resulta del ambiente de esa universidad del sistema modular de lo que se impulsa y también tiene que ver bastante con lo que comentaba la pregunta que hacía el compañero de allá atrás que es que aprendimos a tener o desarrollamos un pensamiento crítico y eso es fundamental yo ponía el ejemplo de que pues por muchos años los egresados de la UAM de Xochimilco nos pues comentamos que donde vamos llegas a una revista llegas a un medio de comunicación llegas a una empresa de otro tipo y si hay alguien que está armándola de todos y tratando de cambiar las cosas y moviéndole y revelando las mediocridades que hay por ahí pues es que ¿de dónde es? seguro era de Xochimilco sí, sí era de Xochimilco y eso es o sea sí en una sociedad como la que tenemos en donde la mediocridad es el estándar pues el que viene a remover las cosas lo que no se quiere señalar lo que no se quiere decir pues incomoda pero es esa persona incómoda la que finalmente impulsa los cambios y impulsa las mejorías otra cosa que aprendimos aquí fue y eso es algo que decía Everardo que él aprendió a sostener sus puntos de vista sin miedo y o sea a defenderlos y también a escuchar a escuchar al otro a tratar de lograr que de lo que opinan unos y lo que opinas tú se llegue a algo no es nada más una guerra es también la búsqueda de un conocimiento más profundo otro elemento es la capacidad de emprendimiento o sea que no te quedes tú esperando por ahí a ver a qué hora alguien te pone las cosas en bandeja o te da una orden para que tú hagas algo había mucha gente o sea yo he pasado un montón de años bueno como se cuenta en el docu trabajando en el exterior viajando y reportando conflictos y situaciones allá entonces muchas veces o sea esta es la pregunta que he escuchado mil veces es bueno y quién te manda cómo conseguiste que te mandaran y yo no pero es que si yo me quedo esperando a que me manden pues seguiré esperando toda la vida sentadito ahí o sea yo voy impulso mis proyectos y después trato de colocar los materiales que resulten y también así se hizo este documental y también así Everardo hace esos documentales o Alejandra te propones algo y lanzas tu proyecto y otra cosa que no mencioné ese día pero también me quedé pensando es la capacidad de trabajar en equipo y eso es fundamental esa es una cosa que también promueve un montón esta unidad que trabajemos con alguien que cada quien asuma su rol que alguien tome un rol de dirección y lo aceptas pero que también haya una retroalimentación crítica y esa es otra cosa que a mí me parece muy padre y muy emocionante de hecho y aquí va otro comercial hay unas compañías estudiantes de comunicación que quieren hacer más funciones de este documental aquí en la unidad y pues yo quería o sea porque para eso es muy importante la difusión la promoción de los eventos muchas veces hemos tenido aquí eventos muy padres de los que la gente no se entera entonces pues lo que quería era invitarlos a que al final las compañeras puedan tomar o hacer una lista con aquellos que quieran apoyar pues difundiendo el documental aquí en la unidad cuando haya y además que también organizen sus propios eventos como lo que decía en otros lados que se lo lleven a otros sitios nosotros estamos creemos que es importante que llevar a todos sitios el mensaje esta información porque no es nada más cuestión de saber que si están matando un montón de periodistas sino quienes son esos periodistas y por qué los están matando y qué tipo de trabajo se estaban haciendo que eran importantes para la sociedad porque no nos no matan periodistas solamente porque son periodistas los matan porque están trabajando están haciendo cada periodista asesinado es una información importante de la cual no nos vamos a enterar es una investigación que ya no se terminó es una denuncia que no llegó a los oídos de la sociedad por eso también hay que meterle ganitas a esto de las preguntas el proceso para la solidaridad también de lo que decía el compañero de allá atrás bueno cuando yo yo llevaba más de dos años aquí llevaba como tres años y había intentado impulsar cosas y era muy difícil era muy complicado no era que fuera una uva más política en aquel momento sino que hay algo que no sé por qué la gente se va de la universidad y se olvida que es universitaria y no se involucra entonces después vivimos una coyuntura en la universidad una coyuntura que favoreció que impulsáramos un movimiento estudiantil y fue un movimiento desde el punto de vista de Xochimilco muy respetuoso o sea muy respetuoso muy serio muy responsable no era respetuoso lo que decía muy responsable muy democrático muy buscando realmente que la discusión se realizara en todos los salones y que a partir de eso tomáramos las decisiones y lo logramos era muchísimo trabajo pero lo logramos o sea las grandes decisiones se tomaban por el conjunto de todos los salones no eran pequeñas asambleas las que tomaban las decisiones fue el conjunto de la comunidad entonces bueno y después vino el zapatismo entonces o sea sí fue se produjo una época yo creo que cuando fue lo de Yotzinapa debe haber habido también bastante actividad aquí no creo que les haya tocado a ustedes pero bueno también hay que aprovechar las coyunturas para generar esta conciencia y la discusión sobre todo que haya muchísima discusión porque insisto no tomábamos las decisiones en las pequeñas asambleas porque entonces la discusión se queda ahogada en esas pequeñas asambleas y el resto de la comunidad percibe que sus decisiones son imposiciones y quizás se están imposiciones si realmente queremos generar una comunidad activa informada se tiene que buscar que sea la comunidad completa la que se involucre en las discusiones y en la toma de decisiones bueno a ver qué más bueno este es yo también en la línea de lo de para qué sirven los periodistas porque necesitamos periodismo siempre los periodistas hay como una especie de angustia porque vas tú te metes a la selva y logras una gran historia y la traes y nada cambia y entonces dices por qué entonces tenemos esta pero es que a veces creo que hay mucho de de ego en ese o sea pensando que con una sola historia tú vas a poder cambiar las cosas el periodismo es una tarea coral es una tarea de muchos y es una tarea que se hace un día u otro día u otro año y se produce a lo largo de los años ningún periodista va a ser capaz de cubrir completamente un evento por ejemplo una marcha una gran marcha como la del 20 de noviembre de 2014 pues yo tuve una impresión de la marcha lo que podía ver como una de las decenas de miles de personas que estaban ahí pero esa marcha venía de cuatro lugares o sea si hubiéramos querido tener una buena perspectiva de la marcha hubiéramos desplegado gente con cámaras por todo el evento para después hacer como una reunión y buscar el resumen de la marcha pero si hay más periodistas o sea si queremos enterarnos bien de qué es lo que sucede por ejemplo en la guerra en la guerra en Siria hubo gente que me dijo es que tú nada más cubriste el lado rebelde y yo pues es que no es así como que estás en el lado rebelde y luego dices permítanme dejen de disparar me voy a pasar al lado del gobierno para contarles qué pasa acá pero sé que hay otros periodistas que están contando qué es lo que pasa del otro lado y el conjunto de la historia se hace a partir de todos estos apoyos o coberturas que cada quien está haciendo es también lo que estamos haciendo en México y yo creo que se ha hecho bien porque si se fijan por ejemplo ahora este gobierno va a salir hecho pedazos épicamente hecho pedazos justicieramente hecho pedazos y en buena medida ese es el producto del trabajo de los periodistas fueron fue Carmen Aristegui y su equipo quienes descubrieron la Casa Blanca fue el periodista Pablo Ferri con su compañera quien descubrió Tlatlaya fue una gran periodista que se llama Laura Castellanos quien descubrió a Patsingán fuimos un grupo de periodistas quienes fuimos demoliendo antes de que llegara el GIE la versión oficial sobre la verdad histórica de Ayotzinapa fueron otro grupo de periodistas quienes descubrieron la estafa maestra en fin toda esta información que ha ido fluyendo poco a poco a poco y ha ido llegando a la gente es la que la que facilita que un intento de engaño como el que están haciendo con el candidato Meade que dice que él no es priista y que él no se llevó nada y que él fue ave que pasó sobre el pantano sin mancharse significa que este truco no está funcionando y no va a funcionar porque la gente de una u otra forma se ha enterado ahora lo que estaba diciendo Kois hace un momento hay que buscar la información y hay que educar al resto de la gente para buscar la información porque la televisión ha sido el gran enemigo de esa sociedad y no solamente en México pero en México de manera especialmente brutal porque a diferencia de otros países que tienen muchos canales cada canal con un interés aquí hemos tenido este duopolio ahora complementado con Grupo Imagen pero que ha sido un duopolio que le ha querido lavar la cabeza a la gente y la mayor parte de la gente se sigue informando por ellos en septiembre de 2015 cuando el GIE emitió su primer informe demoliendo la verdad histórica que demostró por ejemplo que no habían quemado a los 43 en un basurero en Cocula una pira fantástica improvisada eso fue un domingo el día siguiente Carlos Loret de Mola en el primer noticiero de la mañana no invitó al GIE a que explicara cuáles eran sus conclusiones o por qué había llegado eso invitó a Esteban Illades que es un joven periodista de Grupo Nexus que es la cara joven de Grupo Nexus que escribió un libro sobre Ayotzinapa sin haber pisado el estado de Guerrero basado completamente en la verdad histórica en las experiencias oficiales y mandan a Esteban Illades a decir por qué el GIE estaba mal o sea no le dieron al GIE la oportunidad ni de explicarse cuando ya lo estaban atacando entonces tenemos que llevar esta información a la gente de cómo ellos tienen que aprender a buscar la información y también a recibirla de manera crítica no nada más porque llega te lo dice alguien ya tienes que comprársela tenemos que ser mucho más cuidadosos porque estamos compartiendo en redes sociales cualquier tontería sin haberla verificado si nosotros que hemos tenido el gran privilegio que es de la educación pública no sabemos escoger bien la información darnos cuenta cuando es una información falsa o amañada o incompleta que no tiene fuentes que dice se sabe qué no como que se sabe qué quién lo dice cómo llegó a esta a esta a esta información si nosotros no somos capaces de hacerlo de manera informada irresponsable en twitter pues entonces cómo podemos exigirles a los demás que no se dejen dominar o encerrar en estas ofensivas de mentiras que ya es lo de hoy hay muchísima gente que está haciendo mucho dinero solamente vendiendo ejércitos de bots que están falsificando información y difundiendo mentiras y destruyendo prestigios de gente o al revés creando falsos prestigios entonces bueno ya para terminar ya me excedí para concluir si hay consecuencias de nuestro trabajo y si hacemos bien nuestro trabajo esas consecuencias serán positivas en este gobierno de cínicos un gobierno de gente que dice ay sí pues me agarraron con mi mentira histórica pero háganle como quieran yo tengo el poder ay sí me agarraron viviendo en la casa en la mansión de mi contratista pero háganle como quieran yo tengo el poder ellos han estado convencidos todo este tiempo de que no iba a haber consecuencias para ellos y que iban a estar amparados por el poder eternamente y ahora se las vamos a cobrar gracias yo quisiera pedirle a Margarita Cires que responda responda a la pregunta de uno de los chicos de cómo pueden integrarse a este proyecto que ha impulsado la UAM de defensa de los periodistas bueno pues agradezco muchísimo la pregunta miren para nosotros este evento la red empezó en realidad hace muy poco tiempo o sea estamos hablando de seis meses y ya en este momento empieza a haber no solamente diferentes universidades sino un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas aquí vemos me entienden nada menos que este tipo de sensacional de documentalistas o sea está viendo realmente digamos hay una organización de investigadores bueno o sea hoy es un día para nosotros realmente muy especial porque está dando un premio verdad sobre una investigación un número de una revista este que cumple ahora 30 años no con excelentes artículos digamos precisamente con este con este tema nuestra idea digamos tenemos tres objetivos visibilizar evidentemente toda la problemática digamos en relación verdad con con la violencia contra los comunicadores nosotros hablamos de comunicadores en el sentido amplio no son solamente periodistas sino todo tipo de comunicadores que usan cualquier tipo de medios que están siendo amenazados no y por otro lado este bueno el otro el otro digamos objetivo fundamental es estimular la investigación verdad la investigación precisamente sobre esa temática y aquí nada menos bueno que Celia Palacio está coordinando verdad ya un grupo de investigadores ya se ha hecho un mapeo verdad de la cantidad de investigadores que está viendo en México preocupados 25 no es poco no este que está ya ya están digamos trabajando o conjuntamente digamos en en la red y otro este y bueno este y claro y esto una cosa muy importante esa parte de la visibilización y la y la y el hacer investigación es también contribuir crear un el santuario del cual habló muy este muy claramente aquí este guiomar la idea de crear un santuario para proteger a investigadores amenazados que están en la ciudad de México todas estas acciones ya ha habido digamos como muy diferentes actividades en los diferentes planos algunos de ellos pues los ven aquí nos interesa y estamos en eso es creando una plataforma digital con la idea precisamente de dar a conocer digamos bueno qué es la red de dar a conocer una cantidad de información que tienen otras organizaciones crear digamos ligas interconexiones con artículo 19 con reporteros sin fronteras o sea esta plataforma digital va a necesitar gente de servicio social que esté trabajando con con un especialista que esperemos que nos vaya que vaya digamos ayudar a crear toda esta plataforma digital entonces si hay alguien que se quisiera anotar pues bienvenidos esto se supone que arrancaría en julio y estamos también bueno con el rector y con esta nueva rectoría que tiene interés ¿verdad? de apoyar esta iniciativa de la red y una red les digo no solamente de la UAM Xochimilco sino Coajimalpa la Ibero la Ibero está digamos ya muy puesta digamos a crear un acuerdo acuerdo interuniversitario de protección de apoyo a la red y bueno y de de tal manera que haya pronunciamientos de los rectores inmediatamente de que haya cualquier periodistas amenazados o periodistas asesinados yo sería por ahí gracias bueno pues quiero quiero agradecer la presencia de Temoris de Cochia y de todos ustedes se dice que en la UAM hay poca participación de los estudiantes y pues este evento prácticamente en el 90% estuvo compuesto por estudiantes quiero agradecer a los organizadores también por habernos invitado a participar en este evento y felicitar a la revista Argumentos por sus 30 años yo no sé por qué no hicimos un video bueno le paso le paso el micrófono a Luciano porque quiere cerrar y dar un último anuncio gracias gracias a todos no 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 Gracias.